Hasta el 20 de septiembre, se presenta el Festival de Flores y Plantas en la Esplanada del Parque Huaman Marca, donde los cerca de 50 productores de plantas ornamentales del distrito de Zapayanga y San Jerónimo de Tunán, ofertarán diversas especies de cultivos especiales para adornar los espacios personales, familiares y de oficina con esta variedad de detalles a precios accesibles. Más de 100 variedades entre terrarios, plantas acuáticas, plantas carnívoras, hermosos anturios, bonsai, orquídeas, hierbas, entre otros, se venderán desde un sol dependiendo de la especie y tamaño. Asimismo, se orientará sobre el cuidado de las plantas con abono orgánico y sustratos. Cada año y en fechas especiales, la Gerencia de Promoción Económica y Turismo a través de la Unidad de Ferias desarrolla esta actividad para la activación económica de los productores asociados, quienes en su mayoría trabajan con viveros debidamente implementados para la producción de injertos, plantas frutales, hierbas y demás cultivos. Invitamos a toda nuestra población a visitar la estrenada del Parque Guadalmarca desde hoy miércoles 18 hasta el día 20. Es importante fomentar la cultura viva, preservar el medio ambiente. Estamos en un espacio donde se han generado incendios forestales bastante cuantiosos que han generado y han depredado la flora, la fauna. De la misma manera, especies, personas han sido afectadas. Entonces es importante tener la naturaleza en nuestra casa. Y que más con 46 personas que trabajan con nosotros en el CEPROE de la Municipalidad Provincial de Huacay. Con espacios muy bien diseñados, muy bien acogidos, muy bien distribuidos. Vamos a encontrar flores y plantas desde un sol hasta más de 50, 60 soles, de acuerdo al detalle, de acuerdo a la especie. Es decir, cómo funciona, cómo se trata el sustrato, cómo se plantan y demás. Todas estas acciones se las van a dar acá. Así es que invitamos a la población de la provincia de Huancayo a visitar la estrenada del Parque Guadalmarca hasta el día 20, desde el día miércoles 18. Muchas gracias.